Dos adolescentes reportadas como desaparecidas en México fueron localizadas en Jalisco. Se trata de Amanda, de 15 años, que fue vista por última vez en la colonia San Pedro de Los Pinos, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y Stephanie, de la misma edad, que desapareció de la colonia Valle Ceilán del municipio de Tlanepaltla, Estado de México. Ambas adolescentes contaban con reporte de extravío en alerta AMBER desde el pasado 23 de agosto. Luego de varios días de investigación con diferentes fiscalías y autoridades estatales, se les ubicó en Jalisco, en una comunidad de ayuda de adultos mayores en las cercanías del municipio de Chapala, hasta donde se trasladaron elementos de investigación para resguardarlas. Las adolescentes fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas y las dos se encuentran en resguardo de las autoridades, en lo que llegan sus familiares. Hasta el momento, de forma preliminar, se informó que las menores, por su propia iniciativa y problemas personales, tomaron un autobús hacia Guadalajara y posteriormente hacia Chapala, donde fueron encontradas. Reportó Guadalupe Martínez.